Amigos, ya se están bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 21, continuamos de la mano de Leeds United, donde hoy vamos a estar jugando Full Europa League. Quiero adelantar un poquito, quiero avanzar, porque la verdad que viene lento el tema del avance, y vamos a simular contra el Chelsea, lo voy a simular, pero lo voy a simular de la manera nueva que tiene FIFA, estilo Fútbol Manager, lo llamo yo. Lo vamos a simular de esa manera, vamos a simular estos dos partidos que tenemos acá también, pero algo importante que les quiero comentar mientras vamos a ir al partido, bueno, primero que nada que pueden dejar un buen like, se los voy a agradecer a una banda, y que en los comentarios de los gameplays anteriores me dieron el consejo de Summerville, un jugador que yo no sabía que tenía un gran potencial, ya lo tenemos en 70 de media, y la verdad que quiero empezar a apostar a él. Elder Costa lo vamos a anotar para la lista de transferibles, vamos a ver si lo podemos hacer plata, lo vamos a dejar de MD, ya lo puse en progreso de desarrollo, de posición del jugador, para que juegue de MD Summerville, pero vamos a hacerlo jugar en este partido, vamos a empezar a darle más minutos, hay jugadores bastante cansados, así que vamos a tener que hacer un par de cambios. Klaich, vamos a ponerlo acá, este partido que estoy haciendo lo vamos a simular también, uh, Dalot está muy cansado, muy cansado Dalot, vamos a poner a Eilin que tiene que andar dando vuelta por acá, acá está Eilin, Closterman, Cook, Lewis, Phillips, bueno, el resto creo que va a estar bien. Eh, eso, sí chicos, voy a estar, voy a empezar a tener más en cuenta a Summerville, sí, un jugador que 3 a 1, bien, Phillips, Rodrigo y Rodrigo, uh, Rodrigo chicos, Rodrigo sigue totalmente desnudo. Eh, hace 2 goles y le ganamos 3 a 1 al Loro, creo que era la que habíamos enfrentado, vamos al siguiente, se nos viene Leverton, pero bueno, a empezar a darle más minutos como les decía a Summerville chicos, que es un jugador que, bueno, que gracias a ustedes, que me dijeron que tiene un gran potencial. Bueno, vamos a simular frente a Leverton, este partido es muy probable que lo perdamos porque enfrentamos de visitante contra Leverton, que es un equipo que juega muy bien, y tenemos varios jugadores entre algodones, medios cansados, yo no quiero riesgo, yo no quiero que nadie se me rompa, así que vamos a poner a Roberts, vamos a poner a, uff, Van For, tengo miedo que se me rompa, eh, Kamavinga que sigue cansado, va a jugar Kleich, eh, o como se pronuncie, tenemos que también cambiar al ponente central, vamos a poner a Forshaw, Closter, uy amigos, estamos bastante complicados, eh, Kuch lo vamos a dejar, porque si no, ya es mucho, Lewis iba a jugar Dallas, que lo teníamos dando vuelta por acá, eh, acá Dallas, eh, y bueno, vamos a ir con este equipo chicos, pero complicado, si, vamos a simular el partido, pero obviamente va a estar complicado, eh, si sacamos un empate es oro, uff, Roberts y Rafinha, sacamos un puntito contra Leverton, visitante con un equipo bastante diezmado, la verdad que es un tremendo resultado, vamos al siguiente partido chicos, se nos viene la Europa League, es en lo que me quiero centrar, es lo que quiero tratar de liquidar, y vamos a hacer una cosa, vamos a jugar el partido que se nos viene, y yo estaba pensando que es verdad que ya podemos estar clasificados y primeros, si ganamos el partido que viene, eh, puede llegar a ser muy probable que ya seamos primeros, y que el partido final lo simulemos, si, y que el partido final lo simulemos, así que vamos a jugar frente, ¿quién tenemos? El Ultrech y después el Alborg, y si ya estamos, si ganamos este partido estamos bien, quizás juguemos contra el Chelsea por Premier en vez de saltar hasta el Alborg, si, vamos frente al Ultrech, miento chicos, lo que les decía de simular no, porque quedan todavía tres partidos más, nos queda toda la vuelta, nos queda Ultrech, nos queda Alborg y nos queda Lille, si, todavía nos queda bastante, todavía nos queda bastante, bueno, vamos a llevar este equipo, si, todos titulares, están todos bien descansaditos, acabo de aceptar una oferta de 6 millones, 5 o 6 millones por el del costa, lo vamos a vender, la verdad que no nos está siendo tan funcional, eh, y tenemos un plantel muy amplio, no quiero tampoco, miren lo que es esto, es una locura, o sea, tenemos, tenemos que empezar a chicar un poquito de presupuesto, a chicar un poquito el plantel, porque la verdad que estamos bastante bien con lo que tenemos, y vendiendo el de Arcosta ya con cita de titular y de reemplazo, Summerville, nos va a vender muy bien. Vamos con esta formación al primer partido, entonces, donde no tendría que haber problemas, donde tendríamos que ganar bien, eh, el rival es muy inferior, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Por cierto, eh, estoy con el nuevo mod, si, eh, primer mod que salió para FIFA 21, eh, con las camisetas de Boca licenciada, de River, de la Juventus y de la Roma, así que si en algún momento, ojo, me dijeron que a algunos les ha tirado Exe, que les ha sacado el juego, eh, cuando se juega contra Boca, contra River, eh, bueno, se me acaba de desconectar el joystick, ahí estamos, ahí va, dale querida, querida, querido, mejor dicho, el joystick, eh, entonces, no lo sé, la verdad, cuando te enfrentás contra River, contra Boca, no sé si contra Juventus o contra Roma, lo comprobaremos cuando nos toque, eh, si no, obviamente, bueno, lo sacaré, o sea, porque el mod, yo no sabía, nunca instalé mods en FIFA, eh, los mods los ejecutás, o sea, yo no sabía que es un launcher aparte, donde ejecutás el FIFA por otro lado, y ahí tenés todos los mods que vos vas teniendo cargados, si querés ejecutar el FIFA normal, lo ejecutás de Steam normal, o de Origin, depende de donde lo tengas, y listo, abrí la cancha ya, bien Bamford, dale Lewis, ponésela a Rodrigo, a ver qué pasa, no es malo el centro, bien, 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 buen centro, buen centro para complicar a la defensa del Utrecht, que la verdad que tiene bastantes problemas defensivos, vamos a ponerlo a primer palo, o casi a primer palo, tampoco tan al primer palo, hermosa, dale, ¡ah! y la quiero atento, ya la tuvimos de arranque nomás, así que bueno, tengo, estoy con el mod, sí, ya lo tengo, lo abrí, a ver, lo abrí igual al pedo, porque en realidad no me voy a enfrentar en este gameplay, ni a Boca, ni a River, ni a Juventus, ni a Roma, pero bueno, lo ejecuté más que nada para probarlo, para jugar ejecutándolo desde ahí, para ver que no tiene ningún problemita ni nada, bien, ¡ay! llega, 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 llega Lewis, llega Lewis, ¿qué hace Lewis acá? ¡Qué linda! Sí, Bamford, ¡ay! y la había adentro, la había adentro, la había adentro, bien Bamford, quizás se la pasa del medio, me seguí mirando el arco, la verdad que no miré otra cosa que no sea el arco, quizás tenía a Rodrigo en el medio, puede ser, estaba viendo de reojo que tenía un jugador blanco en el medio, camiseta blanca, pero nada, me seguí en pegar al arco, encima le había quedado para la zurda, dije, le tengo que pegar, va, opa, 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 bueno, 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 eso era dejar de subestimar porque dije que esto les tenía que ganar y que esto y que lo otro y me está costando muy bien, arriba, nada, se va, se va, se va, se queda arco bien, 27 minutos, partido 0 a 0, esto recién comienza, ¿Rodrigo? Estaba muy parado Rodrigo, che, bien ganándola, eh, ay, nadie me pasa, che, sí, te vi, Camavinga, pero no, acá afuera, sí, ucraniano, sí, Zitashvili, llega el gol, somos superiores al rival, lo tenemos que empezar a demostrar, bien ucraniano, che, qué buena compra la de Zitashvili, eh, la verdad que no para, a ver, esto no es por tirarme flores a mí mismo, pero para los que me siguen hace mucho tiempo en FIFA, con todos los modos carreras que hemos hecho, es una locura, es una locura la cantidad de jugadores que he comprado y que me han rendido, o sea, que la he pegado con las compras, quiero que en los comentarios aquellos veteranos, aquellos que me siguen, bueno, mientras hace más tiempo me sigan mejor, me digan, ¿qué jugador compré? Vamos a hacer un juego en los comentarios, ¿qué jugador compré? En cualquier modo carrera, especificen cuando pongan el jugador, si se acuerdan y si tienen, pongan en qué modo carrera fue, jugando para qué equipo, ¿qué jugador compré y no me rindió? ¿en qué jugador le erré? ¿qué jugador fue un jugador falopa, un jugador que compré y que realmente yo haya reconocido de que no me rindió? Que es una compra mala, es una compra nefasta, que yo pensaba que me iba a rendir y no me rindió. Yo en mi cabeza no tengo ninguno, sé que tengo, pero no se me viene nadie a la cabeza. Así que en los comentarios, el que me quiera dejar eso para jugar un poquito, ponela. Qué lindo centro, amigo. Ay, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Ingresa Tyler Roberts y se retira a Rodrigo que está bastante cansado y se retira a Kamavinga que también está bastante cansadito y a la cancha Klayz, el polaco, ¿sí? Creo que es polaco, siempre sigo con la misma duda, pero me parece que sí. Hasta ahora nadie me corrigió en los comentarios, así que supongo que debe ser polaco. 67 minutos, el partido 1-0 arriba, no nos está sobrando nada, estamos ganando por la mínima. Pero bueno, estamos empezando a darle minutos a Klayz, a Sameruil y eso para mí es importante. Yo no sabía que tenía un joven con potencial de más de 80 en el banco. ¿Pasó? ¡Ah! Y era buena, venía Sameruil por atrás, ¿eh? Venía Sameruil por atrás, 71 minutos. Seguimos ganando por la mínima, se sigue ganando por la mínima. No nos está sobrando nada, como en el partido. Nos costó menos de visitante que de local, de local nos está costando más todavía. Bien ganada ahí. Eh, dale, anda. Dale Roberts, dale Roberts. Sí, Tyler. Ah, está bien, pasa nada. Sale el conjunto holandés, cortaste. Eh, mirá allá Bamford. Ah, pero el pase era más para atrás. No tan adelantado. Bueno, se cae a pedazos el ultriche en ese sentido. Con el tema pases e imprecisión. Bueno, pase mal otra vez. Ahí hay imprecisiones en tres cuartos de cancha, ¿eh? Ni una redondita le quedó. Una sola le quedó a Bamford en el primer tiempo. Después no le quedó ninguna redondita. A Rodrigo tampoco le quedó una redonda, que ya salió. Pero tampoco le quedó una servidita. La verdad que es distinto el ultriche de la ida al ultriche de la vuelta. Este ultriche es, más allá de que se caiga a pedazos. Que nos puede empatar el partido acá encima. Defensivamente estuvo mucho más ordenado que el partido anterior. Muchísimo más. Ay, 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 ay. Bien ganada. Bueno, se caen a pedazos ofensivamente, menos mal, ¿eh? Dale, Summerville. Dale, Summerville. Sí, pibe, sí, pibe. Sí, pibe, sí, 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 Summerville, sí. Y ponésele a Roberts. Ah, muy pasado. Bien, pero bien, bien, bien. Bien, Summerville. Bien, Summerville. Vamos a pedir que vengan cortitos. Voy a pedir el primer palo y voy a hacer lo siguiente. Hermoso centro. Ah, tranquilo Rafinha. Apareció un poco Rafinha hoy en este partido. Cook. Banfor. Banfor. Ay, Banfor, Banfor. Casi se la lleva de rebote. Se va el partido. Victoria por la mínima. No nos sobró nada, la verdad. Fuimos superior, pero ganamos por la mínima. 1-0, chicos. Al siguiente partido vamos a ver cuál jugamos. Si jugamos Europa League, si pasamos directamente a la Europa League, o si vamos a ir contra el Chelsea. Bueno, chicos, vamos a jugar contra el Chelsea por el motivo en el cual que en la Europa League ya estamos clasificados. Y además tenemos casi asegurado el primer puesto porque el Lille acaba de empatar su partido frente al Alborg y tenemos 5 puntos de diferencia con el segundo, que es el Lille, y quedan 6 puntos en juego. Con empatar contra el Alborg, que es el próximo partido, ya estamos clasificados primeros. Entonces, ya vamos a empezar a centrarnos un poquito en la Premier. La Europa League, como ya estamos clasificados, la jugaremos con suplentes y más tranqui. Dalot está cansado, va a jugar Eiling. Y tenemos a Banfor, más o menos Rafinha. Vamos a poner a Cittashvili por allá y vamos a poner el titular a Summerville, chicos. Vamos a darle otro partido de titular a Summerville. Y lo vamos a poner de ED. Vamos a poner extremo derecho. Con supuesto, verdadero, que vaya un poquito más para arriba. Y después la misma formación de siempre. Vamos al partido, chicos. Se nos viene entonces el Chelsea por la Premier. Si logramos ganar este partido, me podría poner, entre comillas, de modo tryhard en la Premier para tratar de soñar con una Champions en la próxima temporada. Y si no, bueno, ya hay que apostar 100% en la Europa League. Juego este partido contra el Chelsea, que lo iba a simular, porque usted era gonseca y vas a simularlo. Sí, lo iba a simular, pero lo voy a jugar, lo quiero jugar entero. Porque, como les digo, si el Lille hubiese ganado su partido contra el Albor, seguiría a 3 puntos. Nosotros tendríamos 12 y el Lille 9. Y quedarían 6 puntos en juego. O sea, que quedaría todo marcado para que se defina en la fecha final cuando me enfrentaría contra el Lille. Pero ahora ya no, porque ahora con 5 puntos de diferencia, como ya les decía, empatando contra el Albor, ya no hay forma de que el Lille nos pueda alcanzar y seríamos los primeros de la fase de grupos. Entonces, estamos un poco más chill en la Europa League y aprovechamos para no dejar tanto de lado la Premier y ver si podemos escalar posiciones en ese sentido. Comienza el partido, entonces, jugando Summerville. Vamos a darle más minutos a ese pibe, que la verdad que tiene un gran potencial. Tiene un gran, gran potencial. Y vamos a tratar de... Ay, Vanford. Ay, Vanford. Sí, nos dormimos ahí. Nos dormimos ahí. Sale bien el Chelsea. Bueno, esto no es el Ultrecht, obviamente. No descubro nada con decirlo y no les estoy acabando nada. Calculo que todos deben saber que el Chelsea no es el Ultrecht. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Bien. A ver si podemos meter contra el... Sí, Summerville, 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 Summerville. Habilitado el pibe, habilitado el pendejo, habilitado el pendejo, habilitado el pendejo. Pégale vos, Summerville, eh. Bien, pibe, bien. Bien, bien, con mucho desparpajo. Con mucho desparpajo yendo al ataque. Marcando un pase. Vamos a pedir el primer par otra vez. Vamos a levantarlo acá en el centro. Ay, demasiado el primer par. Demasiado, demasiado, demasiado. Tranquilo. Ay, no me gusta esta, eh. Sí, no, Timon, encima no fallan estos, o sea... No, no. Esta clase de jugadores así en FIFA son robots y rara vez fallan. 1-0 arriba el Chelsea. Bueno, tranquilos. Qué sé yo. El tema de la Premier ya sabemos que... Estamos complicados. Para conseguir la Champions. Miren lo que les digo. Me tengo más fe a salir campeón de la Europa League que a quedar entre los primeros cuatro de la Premier. Es tan dura la Premier, chicos, porque tenés que tener mucha regularidad. Y a veces no solamente un Chelsea te complica la vida. Dale, Camavinga, te lo pido, por favor. No solamente un Chelsea te complica la vida. Sino capaz te enfrentás a un Everton y te complica la vida. Mirá vos. Te enfrentás a un Aston Villa y te complica la vida. Te enfrentás a un... No sé. Qué otro equipo. Wolverhampton te complica la vida. No es solamente... No es solamente Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham. Sino que... Es algo... ¡No! Es más compleja la Premier en ese sentido. La Europa League por ahí es mata-mata. Es mano a mano. Y bueno, sí, te van a tocar equipos durísimos. Pero es mata-mata, ¿viste? Acá... Tenés que tener mucha regularidad. La verdad que es bastante complicado. A ver, Lewis. Mirá Samerrill el pasado. No, pero... Está bien, está bien. No importa, no importa. Clay, que a la cancha fuera a Philippe. Me lo recomendó abajo, a la izquierda FIFA, porque estaba cansado. No vamos a arriesgar. No quiero arriesgar a ningún jugador. No sé si es que tenemos plantel largo. Bien. Bien. Meta, meta. Bien Klosterman. Falta contra Klosterman. Excelente Klosterman. Excelente Alemán. Bien Klosterman. Poco espacio. Kevin. ¿Cómo te das cuenta cuando un equipo ocupa bien los espacios? Porque justamente pareciera como que el rival son más jugadores. A ver. A ver, Lewis con esta. A ver, Lewis con esta. A ver, Lewis con esta. Ponela media para atrás. No. Se pasó de largo. Fue muy para atrás para Bamford. Le quedaba a Patrick. 70 minutos. Medio. Para atrás. Y le tendría que tratar de terminar, pero... Dale, Samerrill. ¡Sí, Samerrill. ¡Sí, Samerrill! ¡Sí, Samerrill! Qué roto que está el remate al primer palo en FIFA. Cuando me toca sufrirlo lo digo, pero también lo tengo que decir cuando me toca a favor. Qué roto que está el remate al primer palo en FIFA. Bien. ¡Mirálo vos a Samerrill! Vamos a meter Rafinha ahí medio atrás de Bamford. Rodrigo está bastante cansado. Gol de... Ojo, ojo con Samerrill, chicos, eh. Un jugador que pasa a ser... No sé si es imprescindible como titular, pero... Acaba de hacerlo un gol al Chelsea y acaba de empatar el partido. El pibe con 20. No sé la edad que tiene. Tendría que después ir al menú a ver si me acuerdo y mirar su edad. Porque no sé qué edad tiene. Pero me parece que tiene menos de 20. Bueno, sé que ahora capaz puede tener 20 por el tema de que hubiera avanzado una temporada más. Bueno, es una de las últimas, eh. Bien. Buena marca. A ver. Medio. Ay, amigo. ¡Abrí! ¡Ay, no llega! Y la última va a ser para el Chelsea. Bien, bien, bien. Déjamela, 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 por favor. Por favor, por favor. No, igual, sí, igual me la saca. Bueno, final de partido 1 a 1. No estuvo mal, no estuvo mal. Encima debutó en las redes de Samerrill. Bien, el pibe que le estamos empezando a dar minutos y encima le hace un gol nada más y nada menos que al Chelsea. Vamos a ir al menú. Quiero ver la edad. Quiero ver la edad de Samerrill. ¿Qué edad tiene este muchacho? ¿Qué edad tiene Samerrill? A ver, vamos a buscar la edad de Samerrill. Vamos a ir al jugador. Su edad es de 20 años. O sea, 19 en la vida real. Como avanzamos una temporada, tiene 20 años. Muy joven. Muy, muy, muy joven. Así que tenemos que aprovechar. No te culpes porque no ganamos. Bien por Samerrill. Bien por Samerrill. Bien el pibe. Tabla de posiciones. Estamos 13. La verdad que se empieza a complicar. A ver, aunque falta mucho, se complica la clasificación. Porque el quinto, el cuarto, perdón, tiene 25 que es el Arsenal. Y nosotros tenemos tan solo 14 puntos. Si ya nos sacó 11 puntos y se empieza a poner bastante cuesta arriba. Ya les digo, la idea va a ser apuntar un poquito más a la Europa League. Me despido por acá. Un buen like se los voy a agradecer. Por último les quiero mostrar para que ustedes vean con sus propios ojos cómo está el grupo. Si estamos primeros con 12 puntos, puntaje ideal. Solamente un gol en contra. 10 goles a favor. Una gran Europa League, por lo menos en la fase de grupos por ahora. El Lille con 7. Le sacamos 5 puntos cuando quedan 6 en juego. Y después más abajo el Álvaro y el Ultras. Que tampoco creo que ya tengan muchas chances de clasificarse. Porque quedan 6 puntos en juego. Y le sacó 5. O sea, el Lille creo que también se va a clasificar. Y nosotros ya estamos clasificados, ¿no? Obviamente. Y después están todos los otros grupos. Tenemos el Atalanta y el Braga. Tenemos el Hoffenheim y el Basilea. La Real Sociedad y el Fenerbahce. El Marsella y el Azeta. El Mictillan y el Chelsea. Mirá el Mictillan ahí dando el batacazo. Milan y el Atleti y Bilbao. El Lyon y el Sporting de Bilbao. El Manch y el United. Está el United ahí dando vuelta. El Sevilla y el Bruja. Siempre candidato a Sevilla. Monde de Blasbao y el Esblaga a Praga. Slavia a Praga. Y la Roma con el game. Fíjense que la Roma tiene su escudo. ¿Sí? Es lo que les comentaba. ¿Sí? Tanto la Juventus como la Roma ahora tienen su escudo. Porque estoy con el mod. Esperemos que si nos cruzamos. No nos tirexe y nos falle, ¿no? Ojalá que funcione. Gracias por el apoyo. Y en el siguiente gameplay nos vemos con mucho pero mucho más. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!